Y engancha a Zambrana, recorta a Héctor Izquierdo, viene la pelota para Pereira. Pereira la dejó para Zambrana que va a tirar en tres cuartos. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Golazo de Cooper Zambrana! Un gran remate de pierna derecha. Le dejaron el espacio. Sacudió la derecha, la colgó en el ángulo del arco del polígono de tiro. Jorge Zambrana con un golazo impresionante, que puede ser histórico. Cooper, que no estaba bien en la cancha, que era superado, se pone en ventaja. Y está a cuatro minutos de conseguir el ascenso histórico, puede ser. Cooper por el bicampeonato. Zambrana, golazo impresionante. Cooper 1. Lito cero, Jorge Zambrana. Y fue el que más hizo en todo el partido para Cooper. Si bien el equipo de Carrasco nunca superó futbolísticamente a Lito, tiene esas cosas. Tiene ese plus que lo decíamos en lo previo, antes de empezar el partido, que yo veía a Cooper un escaloncito más para arriba que Lito por el tema de las individualidades. De la gente que sabe, de la gente que tiene experiencia. Y Zambrana, por Dios, qué golazo se la clavó en un ángulo, va Uveta, que pese al estirón, poco pudo hacer. Gana Cooper, señores, en el epílogo del partido. Realmente una definición infartante aquí en el Palermo. Faltando cuatro minutos, escribano, sin comerla ni beberla. Está muy cerca de la Copa, Cooper. Tremendo golazo de Zambrana, mostrando toda su calidad y categoría. Ese remate en media distancia, unos 30 metros. Nada pudo hacer Uveta y se arrima el título, Cooper. Cooper, no hay que olvidarse, en este mismo partido, en el primer tiempo, no les fue sancionado un penalazo para Lito. Eso influyó. Cooper va a ser equipo de la Primera División Amatera. Además, estos dos equipos se han asegurado su lugar en la Copa Uruguay. Pelota para Raimundes. Falta del 20. Falta del 20. Tendrá la última, Lito. La última para buscar el alargue. Viene el centro, el rebote, la pelota le quedó a Robert Flores. Llovió otra pelota desde la tribuna, la saca Raimundes. Para el juego, para el juego el árbitro. Paró el juego el árbitro, va a dar una suelta neutral para Lito por la pelota que cayó desde la tribuna. Le pide a los futbolistas de Cooper que no tiren más pelotas para adentro. Va Uveta, toca con Cordero. Señoras y señores, 52 minutos del juego. Viene el centro, la saca Sousa, le quedó en la puerta del área al futbolista Ocampo. Abrió campo con Albín, viene el centro. Viñone, Barrios, el rebote, gol. Gutiérrez, gol. Gol de Lito Gutiérrez, notable. Definiendo de pierna derecha para Miel 2, en la última pelota del partido. Increíble el final, cómo no iba a haber tiempo para una más. Estos dos equipos saben de eso. Señoras y señores, Lito 1, Cooper 1, en la última pelota del juego. Grito de capitán. Diego Galo definió finalmente en 52. ¡Nos vamos a la largue! Y a huevo, señores, disculpando la expresión. Lito lo arrinconó a Cooper a lo último. No lo dejó respirar. Cuando la hinchada de Cooper le hacía, se terminó a la de Lito. Vino esta recuperación. En el último aliento, Diego Galo entró como una tromba. Lo tuvieron ahí. No lo puede creer, Basi Barrios. ¡Qué golazo de Lito! 1 a 1. Emoción por doquier. Y tenemos a Largue aquí en el Palermo. 53 minutos del segundo tiempo. ¿Qué no van a saber estos equipos de llegar al final? Gómez de Freitas. Lo empató Lito y hay final del juego. Que es final del partido y fue justo. Por lo que hizo en el partido en general, tuvo las mayores oportunidades de peligro. Transformó a Barrios en figura del partido en el segundo tiempo. Y ese remate que vino el centro de la izquierda, el remate de Viñones, la excelente atajada de Barrios, yo pensé que ahí salvaba el partido Barrios. Y apareció furibundamente Galo para poner cifras finales 1 a 1. ¡Vamos a la largue! ¿Se acuerda que le dije prepárenla de ronda cuando arrancó? 15 y medio del juego, de la largue. 120 minutos y medio, dos horas y pico de fútbol a un altísimo nivel. Yo era un hombre de fueros también. ¿Sí? En el liceo. Me vivían echando afuera del salón. Sí, afueros. Afuera del salón. Ahí está. La pelota de Flores. Flores que abrió para Zambrana porque el sector picabal es último minuto. Ya no queda nada. Ya no es ni una vuelta de reloj. Últimos 15 segundos del juego. Se va a terminar. Llegué con lo último en la garganta. Les pido disculpas a la gente, a ustedes, compañeros, a los oyentes. Lo último. Lo último que me quedaba lo he dado. Viene el centro para Zambrana. La saca en el primer escalón penales. Señoras y señores. El ganador de esta semifinal se definirá desde el punto penal. Amigas y amigos han empatado uno a uno. Cooper y Lito a los 86. Jorge Zambrana a los 98. Diego Galo anotaron los tantos. Fueron expulsados además en el minuto 95. Mauro Vila y Andy Macuca. Habrá penales para definir si hay dos partidos más o si Cooper se va a la primera mater. Bueno, señores, ha culminado los 90, ha culminado los 30, ha culminado definitivamente el partido en sí. Ahora viene la definición del punto penal que es otra historia. Aquí hay que estar preparado psicológica, anímica y físicamente para afrontar esto que está haciendo mal llamado la ruleta, ¿verdad? De lo que es la definición del punto penal. Yo me quedo con la gran reacción de Lito. Ante un gol de otro planeta de Zambrana que parecía que liquidaba el partido, que se quedaba con el campeonato Cooper y la rebeldía. Las ganas de Lito le puso el uno a uno definitivo para que estemos disfrutando y presenciando lo que estamos viviendo en estos momentos, Martín. Este uno a uno que se va para los penales y veremos. ¿Se terminará hoy la historia o tendremos dos partidos más próximo martes y próximo sábado cuando tú lo anunciaste? Infartante definición realmente. La verdad, ninguno de los dos merece perder por todo lo que se brindaron en la tarde de hoy en el sentido de que fue un agradable partido, fue entretenido, no nos aburrimos en ningún momento. Tuvo emoción, tuvo dinámica, tuvo buen fútbol, tuvo garra, tuvo corazón, tuvo, como vos dijiste, que lo empató Lito. En el último minuto. Ah, puro huevo, señores. Exactamente. Sí, señor. Tengo de todo lo que tiene que tener un buen partido. Y bueno, ahora que gana el mejor, en definitiva, en esta tanda de penales, donde hay dos muy buenos arqueros. No sé cómo estarán los ejecutantes, teniendo en cuenta el desgaste realizado. Hay muy buenos ejecutantes en ambos equipos, pero hay que ver el desgaste que se hicieron. ¿Me permite rápidamente decirle a la selección del torneo? Dígame, a ver, dígame. Esquema 343. A ver. Sí, esquema, perdón, esquema 3-3-4. 3-3-4, a ver, dígame. Santiago Fernández, el arquero, va a hacer un gol a la vida. Sí. En la defensa, tres defensores. Galo, el zaguero de Lito. Sí. David Nacimiento, de paso de la arena. Sí. Y Hugo Sousa, de Cooper. Bien. Mediocampista central, marcando todo el mundo, Benjamín Álvarez, de Cooper. Sí. Después, como enganches, Walter Cubilla, de paso de la arena y Jorge Zambrana, de Cooper. Sí. Y cuatro delanteros. Y que la defensa se manejen después. Los delanteros es, los dos, nueve, son Lucas Viñones, de Lito, y Jerónimo Blanco, el pibe de estudiantes. Bien. Y después, por la punta derecha, Franco Polakimi. A mí no me importa que sea suplente en el equipo de él. Para mí es tremendo jugador de Biosar titular, en mi selección es titular. Y por la punta izquierda, Lucas Pasos. Bien. Una linda selección de la D. Ha armado nuestro querido amigo y compañero, Martín Gómez de Fleitas. Estoy de acuerdo, ¿eh? Mirá que le busco matices. Y hay, hay, hay jugadores como para rescatar, yo qué sé. Especialmente, me dio cosa dejar a algunos goleros que han tenido muy buenos, buen rendimiento afuera, pero quise premiar a Fernández en el sentido de que, a pesar de la mala campaña que hizo su equipo, él evitó un montón de goles a pesar de todos los que recibió, ¿no? Pero, por ejemplo, Barrios hoy, con lo que atajó y lo que viene atajando en partidos anteriores, perfectamente podía haber estado en esa selección. Hoy es la figura del partido. Yoka, es un hombre defensa-defensa, ¿eh? Bien dominador del área. Ahora, estoy de acuerdo en el 99,9. Yo, en lugar de Sousa, pongo Mauriño. Me encantó Mauriño el de Academia. Es un hombre completo. Buen zaguero con proyección ofensiva y apoyaba de la mitad del campo, lo veías por todos lados. Muy batallador. Me encantó el 14 de Academia. Sí, está perfecto. Recuerdo, lo recuerdo, sí. Es el único matiz. Después estoy totalmente de acuerdo. Le doy el pase al relator de los penales, Iván Muela. Que se ve que era hincha de Boca en su infancia, porque lo que nombró Batistuta esta noche no tiene nombre. Sí. Después canta que es de Racing, pero lo que debe haber gritado los goles de Batistuta de Tabárez, no me acuerdo. No estaba vivo yo cuando jugaba Batistuta en Boca, pero es sin dudas él y el gordo Ronaldo mis delanteros favoritos de la infancia. Déjeme, ¿le puedo contar algo a usted? Ronaldo para mí lo máximo. El mejor de todo. Lo máximo. Y a Batistuta lo vi en aquel repechaje de Argentina-Australia, en el Monumental, cuando estuve presente, transmitimos ese partido. Inclusive le entrevisté esa noche. Sí, señor. Bueno, no pudimos acceder ni siquiera a pegarnos al alambrado. Para mí antes que Ronaldo Romario. Puede ser también. No, vuelvo al partido. No pudimos acceder al, ni siquiera arrimarnos al alambrado para poder conseguir las listas de los equipos que van a, de los futbolistas que van a patear. Así que ahora vamos a ver si pueden hacerlo los compañeros de acá, del Murito, con Federico, que está en campo de juego de AUF, si nos hace la gamba de soplarnos quiénes son los que van a patear por cada lado. Porque, bueno, hoy está intenso la cuestión del protocolo, como ya hemos contado. Bueno, vio que me fui recién. Vio que yo, esto es una familia, yo blanqueo todo acá. Terminó el partido, pité el árbitro y tuve que irme. Porque vio que el hecho de que esté mal de la garganta me obliga a... A pegar su papazo. No, no, a tenerla hidratada la garganta cada tanto. Y claro, me bajé un litro y medio de agua en dos horas partido. Si no iba dos segundos al baño, no llego a los penales. Claro, claro. Bueno, a diferencia de la final, por la permanencia, donde fuimos al arco del velódromo municipal, ahora nos vamos al arco del polígono de tiro. ¿Bien? Sí. Es el lugar más coherente, porque es el polígono de tiro. Sí, señor. Ahí se va a tirar. Sí, señor. Escúcheme. Flores, Rossi, Raimundes, Sousa, Zambrana, la lista de Cooper. Bien, de bien. Bien, esa es la que tenemos. Bien. Estamos esperando a ver que el hito nos le arrime a fe de la lista y para patear. Entonces, repito, Flores, Rossi, Raimundes, Sousa, Zambrana. La voy a anotar por algún lugar, porque si no me voy a olvidar, es 13. Viñones es el primero en rematar al hito. Sí, señor. Agarró la pelota el goleador Lucas Viñones, que se va al arco del polígono de tiro. A la silla eléctrica irá, en unas cuantas ocasiones, el arquero Barrios. Señoras y señores, van a comenzar los penales. Pierna izquierda para Facundo Viñones. Arco del polígono de tiro a la silla eléctrica Maxi Barrios. Viñones. Es para cuenta regresiva el goleador del campeonato. Viñones. 3, 2, 1. Viñones. Atajó Barrios. Atajó Maxi Barrios. Viñones, que venía impoluto en los penales. Mirá vos. Maximiliano Barrios le adivinó el sector derecho. Erró el primero el equipo del hito. Y estuvo bien rematado. Lo que pasa es que le adivinó la intención el arquero de Cooper, que se tiró contra el palo. Fuerte el remate de Viñones. Bien, Barrios en una noche iluminada el arquero de Cooper. Sí, señor. Escribano atajó Barrios. Tiene todo el mérito de Barrios, pero yo discrepo con Alberto. Para mí lo remató Malviñones. Y bastante suave y anunciado. Extraño en él el goleador. Robert Flores. Ahora la silla eléctrica va a Uveta. Va Flores. Robert Flores, pierna derecha. Gol. De Cooper. 1 a 0. Adentro el tiro de Flores. Bueno, pelota para un lado, arquero para el otro. Con esa parcimonia que tiene Flores, no se le cayó ningún pétalo, ¿eh? Cuando tiró ese remate. Muy bien rematado. Este sí, totalmente ejecutado. Nada que hacer para Uveta. Y bueno, el 1 a 0 Cooper. Y ahora está obligado a no fallar. Va el 11, si no me equivoco. No, es Albin. No, sí, 11. No estaba en la lista. 11. No, porque no... Pero 11, no. 10. Albin. Albin, Albin. Ya decía, 11. 11, me confundí el escribano. No, 11 no había porque no llegó a entrar, Benítez. Es Albin, que estaba pensado para que patee tercero. Pero va a patear segundo porque el otro es Pasos, que no debe estar muy bien físicamente. Albin. Pierna derecha para él. Albin. Gol. Le pegó fuertísimo el 10. Adivinó Maxi Barrios. Pero le pegó muy fuerte el 10. Estamos iguales 1 a 1. Adivinó la intención Maxi Barrios, pero no. Muy potente. Inatajable el remate de Albin. Bueno, se pone a cuenta Lito. Este sí fue un muy buen remate del equipo de Lito. Con fuerza, con dirección imposible, pero la quiero atajar. Y bueno, ahora está todo en las manos de Bahueta y en los pies del futbolista de Cooper. Sí, señor. Cristian Rossi Acuña, el 17. El número 17. Pierna derecha también para él a la silla eléctrica. Agustín Bahueta. El pitazo de Martínez. Va Rossi. Pierna derecha. Tiró. Gol. Gol de Cooper. Al palo derecho, abajo, al otro lado. Fue Bahueta. Dos a uno, Cooper. Como me gustan a mí. Bien contra el palo, rastrero inalcanzable. Ni con Calderín la agarrás ahí, Martín. Sí, totalmente otro penal bien rematado esta vez por Rossi. Y bueno, dos a uno el equipo de Cooper. Cooper, que es final. Ahora va... Ocampo, el 8. Ahí va. Juan. Tiene que hacerlo Lito porque si no se le viene la noche. Sí, señor. Juan Ocampo, el número 8. Repito, se está corriendo la lista, ¿no? De lo que nos habían brindado. Por ejemplo, después de... Ahora viene Ocampo, el 8. Y voy a decir que después venía Paso. Pero claro, debe estar sentido todavía. Va a ir Ocampo. Tiró. Gol. Gol de Lito. La colgó de un ángulo. Otra vez adivinó. No Barrios, pero ahora Ocampo la mandó a guardar. Señores, dos a dos. Bien dirigido. Sobre todo bien dirigido. Porque no fue violento. Fue a colocar sobre el ángulo superior izquierdo. Yo pienso que Maxi Barrios la llegó. La llegó a dañar a la pelota, pero se la colocaron magistralmente. Sí, sí. Otro remate muy bien ejecutado esta vez por Ocampo, como dijo Iván. La colgó del ángulo allá donde... Donde duermen las arañas. Exactamente. Me faltaba esa frase. Sí, señor. No me acordaba del bichito. Pierna derecha ahora para Raimundes. Leandro Raimundes. Se mueve Baubeta sobre la línea del arco. A la silla eléctrica el 1 va Raimundes. ¡Travesaño! Pegó en el travesaño. Lo erró Raimundes. Otra vez. Igual que en los 120. El travesaño le dijo que no a Raimundes. Lo festeja como propio Baubeta, pero lo devolvió el travesaño. No, tres tiros por lados, dos a dos. Tremendo remate Raimundes. Fuertísimo. Le pegó muy abajo, reventó en el horizontal y se fue más para arriba la pelota. Se salvó Lito. Demasiado fuerte el remate. No, lo de fuerte está bien. El tema de la precisión. Eso fue lo que lo liquidó. Lo quiso reventar. Lo quiso asegurar. Tanto que se les fue muy arriba ese trechón horizontal. Y ahora tienen su poder. Lito la chance de igualar el partido. Está 3 a 3. No, está muy bien. Dos a dos con tres penales por lado. Va Galo. ¡Galo! ¡Afuera! ¡Afuera Diego Galo! Increíble lo mal que pateó Galo por encima del travesaño. Lejos aparte, señores. En el cuarto penal. Pateado por Lito. Erró Galo. La tiró por arriba. Sí lo hace ahora Hugo Sousa. Queda de cara. Cooper con el ascenso. Bueno, este sí. Un típico remate de rugby, ¿no? Le pegó de abajo. La tiró muy por arriba el horizontal. El peor penal rematado hasta ahora. Bueno, la verdad le pegó muy mal realmente Galo. Y tiene que estar mal físicamente después del grande gaste Lucas Pasos para no estar entre los cuatro primeros. Pero sí, está. Ni los mira. Está sentado de espalda, literalmente. No, pero digo yo que entre los cinco tiene que rematar. Sí, sí. Nosotros lo tenemos. Sí, señor. Hugo Sousa. Pierna izquierda para él. A la silla eléctrica va Uveta. Arco del polígono de tiro. Sousa muy inclinado. Pierna izquierda. ¡Gol! La pinchó a penitas con mucha categoría Sousa. Señores. 3 a 2 está ganando Lito. Y si erra Lucas Pasos. Cooper se va a la primera división amateur. ¿Cómo desnortea un zurdo cuando remató un penal con poca carrera y a colocar como lo hizo Sousa? El mejor penal hasta ahora rematado. Golazo de Cooper. Sí, lo remató bien, aunque no puedo ser hipócrita. Cuando lo vi como se perfiló, digo, este seguro lo va a errar. Yo pensé lo mismo, ¿sabes? De verdad, se perfiló totalmente. Bueno, ahí va Pasos. Sí, señor. Lucas Pasos, pierna derecha. El mejor jugador del torneo. Lucas Pasos, el 16. Delito. Pierna derecha para el Paso. ¡Gol! Delito que empata. Está completamente sentido, Pasos. Desde hoy. Se tironeó otra vez cuando pateó el penal. Notable, Pasos. Y déjeme decir algo. Esto es muy personal. Si hay alguien que no merecía errar por lo que ha hecho en el campeonato es Lucas Pasos. Sí, señor. Y bueno, con los últimos Pasos, ¿eh? Hoy en aquella corrida quedó agarrándose el posterior de la pierna y ahora se sintió del todo, pero cumplió con el gol. Zambrana, va Zambrana. No, muy bien el remate de Pasos. Y se valora totalmente el esfuerzo de arrematarlo porque no estaba en condiciones... Estaba en precarias condiciones físicas. Se viene Zambrana, ¿eh? Señores, a la silla eléctrica va Hueta. 20 horas, 14 minutos en la República Oriental del Uruguay. Si lo hace Zambrana, sube Cooper. ¡Gol! 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 De Cooper campeón, Jorge Zambrana. Define la definición por penales. Ganó Cooper 4 a 3. Y Cooper es bicampeón de la Divisional D. Se va a jugar a la Primera División Amateur. Señoras y señores, nos han regalado un gran campeonato que termina con la victoria por penales y el ascenso de Cooper. ¡Jorge Zambrana, señores! Dice que Cooper es el campeón y se va a jugar la Primera División Amateur el año que viene. Bueno, tenía que ser Zambrana el que le pusieron broche de oro al partido porque fue lo mejor de Cooper en la noche de hoy. Con poquito, con mucho, el gol, asistencia, este penal magistralmente rematado. Realmente la rompió Zambrana. Tiró sobre el poste derecho del arquero Bagueta. No alcanzó nunca el arquero de Lito a descolgarla. Y Cooper, señores, al igual que el año pasado, se consagra campeón, pero esta vez con el gustito del ascenso. Nos despedimos de Cooper en esta noche. Nos despedimos del campeonato, pero con un campeón que creo que fue justo por todo lo que mostró en esta remontada a la recta final que le ganó a todo el mundo hasta que encontró a Estelito que supo empatarle y que lo trajo a maltraer en toda la noche hasta este momento de la definición por penales. Señoras y señores, ha ganado Cooper. Por penales, es el campeón de la divisional. Se va a jugar la primera división amateur. Es el bicampeón de la divisional. Revalida su título de la temporada 2021. Además, ocupará Cupo como equipo de la C en la Copa de Uruguay. Comenzará una ronda más adelante que los equipos de la D en la temporada 2023. Señoras y señores, festeja Carrasco. Cooper es el campeón. Bueno, y justo cambió por lo que hizo en la liguilla. Y lo primero que se me viene a la mente es qué caro que le salió a Alito. Nadie se equivoca a propósito. Eso está clarísimo. Clarísimo. Nadie lo hace con atención, con intención. La idea no es matar a nadie. Pero qué caro que le salió a Alito el error administrativo que lo llevó a perder los puntos que había ganado la cancha, ¿no? Porque hoy Cooper termina aprovechando la ventaja deportiva por la situación de la tabla anual. Y la tabla anual por un punto se la gana Cooper a Alito cuando Alito había ganado tres puntos en campo contra Deutch en el primer partido y los terminó perdiendo en los escritorios. Carísimo, realmente carísimo. Porque en la cancha Alito perfectamente estuvo a la altura de poder ser el equipo ascendido. No tengo ninguna duda de eso. Pero bueno, felicitaciones a toda la gente de Cooper por este campeonato. Sí, señor. Felicitaciones a Cooper, campeón de la liguilla, de la tabla anual y ahora del campeonato de la divisional D. Y esto que escuchan ustedes son los aplausos a un Hidalgo subcampeón, el centro atlético, Lito, que durante grandes pasajes del torneo fue el mejor equipo, Avellanea. Sí, señor. Lito se merece un aplauso enorme. No solo de su parcialidad, de todo el pueblo futbolero que ha acompañado a esta primera divisional D, que fue protagonista de fierro hasta el final, que vendió carísima su derrota, que realmente desde el punto penal tuvo que batirlo Cooper porque no hubo caso en la definición prácticamente en los 90 para que lo pasara por arriba Cooper. Cuando parecía que Cooper se quedaba con el partido aflorosa, rebeldía, ese empate de Diego Galo que lo hacía soñar a Lito y pelear la posibilidad de forzar dos partidos más, que es el estado divino de seguir con esta historia de la D. Cuando ya vemos que se termina este año, que ya nos está dando un poco de nostalgia haber transmitido el último partido. Y bueno, ahora vendrá la premiación. Está Tute Ferreira, está Valentín Puntigliano a punto de ingresar a la cancha porque así lo ha determinado la gente de la Asociación Uruguaya de Fútbol en este protocolo que está bien, que hagan lo que quieran. Lo único que discrepamos es que no se nos permitió estar desde el vamos como lo estuvimos desde el primer partido dentro de la cancha. Ahí están alzando la copa de vicecampeón Diego Galo ante el aplauso de todo el equipo de Lito que está ahí prácticamente festejando su reconocimiento porque el ánimo no debe ser como para estar festejando nada absolutamente. Sigue festejando Cooper en la cancha. Ahora, vamos a ver si podemos ingresar definitivamente a la cancha. ¿Cuándo le dijeron a Valentín fue clara la expresión? No, pero después de la premiación sí podrán ingresar. Después de la premiación se puede entrar. Después de la premiación sí podrán ingresar los compañeros. Después de la premiación se puede entrar a hacer notas. Aparte hay compromiso de la gente de Cooper que yo charlé con ellos antes del juego. Le dije, si ganan hoy y se complica la mano, ¿hacemos algo para poder charlar? Dijeron, sí, quedate tranquilo que charlamos los futbolistas de Cooper. Quizás hoy a uno no le traje mucha suerte con la charla en lo previo, fue expulsado, que es Mauro Vila. Sí. Pero bueno, ¿qué quiere que haga? Yo de tanto, todo no puede ser bueno. Hay que decir varias cosas. La primera, hablar de Lito, este equipazo que se queda en la divisional por estos minutos de hoy. Porque además jugó muy bien hoy. Si alguien mereció ganar el partido hoy fue Lito. Sí, señor. Hoy hizo el gasto, hoy mereció mejor suerte Lito. Pero bueno, esto es fútbol. Era el equipo que venía con más envión. Lo dije en la previa. Sí, sí, sí. Que Cooper estaba en escaloncito. Y déjame decirte algo. Fútbol está arriba de Lito. Y si nos decían en... Se cumplió, se cumplió deportivamente lo que presumía. Sí, si al final de la primera rueda nos decían que ascendía Cooper, decíamos no, de ninguna manera. No, no. Había por lo menos tres equipos por encima de Cooper en cuanto a juego, actitud, posibilidad. Actitud no, no actitud propiamente dicho, sino lo que habían demostrado en el campeonato. Es decir, no lo podíamos creer si nos decían que el que iba a ascender a fin de año iba a ser Cooper. No, para nada. Hizo tremendo sprint final con la liguilla porque, como decís, estaba Lito, estaba Estudiantes y estaba Paso de la Arena mucho más adelantado con varios puntos de ventaja sobre Cooper en la tabla. Fíjate que Cooper llegó a 33 unidades en la tabla anual y arrancó con 18 la liguilla. Entonces fue tremendo sprint final para definir el torneo. Y en definitiva, tampoco podemos obviar, tampoco podemos obviar, si bien hubo un penal no sancionado a favor de Cooper y un penal claro en el alargue, pero hubo un penal también cometido por Sousa Viñón en el primer partido del partido que podía haber cambiado totalmente la historia de esta final. Y tampoco fue sancionado por Andrés Martínez, que estoy muy a gusto para decirlo porque lo dije al principio que tenía confianza en él. La verdad, hizo una pésima final influyendo decididamente en el resultado del partido, en la definición del campeonato y también en la parte disciplinaria. Se quedó con dos tarjetas rojas para cada equipo, una para Sousa en Cooper y una para Albine en Lito sin mostrarla. No me gustó para nada la labor del árbitro, no tanto de los niños, sino del árbitro esta noche. No coincidimos totalmente con Martín. Fue un flojo el ritraje. Fue un flojo el ritraje de Martín. Ojo que se desconectó ahí el celular, que se nos puede quedar sin carga ahí, mire el cable blanco. No, 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 está perfecto. A ver, yo le aviso porque veo que todavía tenemos un rato largo. Que se desconecta nomás, que tenemos carga para rato. Tenemos un rato largo de transmisión. Estamos esperando el ok para que Matías pueda ingresar al campo de juego. Tú te tenés el handy, además ya me estás escuchando. Cuando quieras comentar algo al aire de lo que estás viendo, sea donde sea que estés, para que la gente sepa por qué aún todavía no podés ingresar a la cancha, me lo contás. No, no está escuchando. No está escuchando. Bueno, ya vamos a recibir a Matías Ferreira, que está... A ver, ahora. A ver, ahora. A ver, espera para acá, Chito, que hay un cable que está mal. A ver, Mati. Está, Mati está... Ahora sí está. Ahora sí, ahora sí, Mati. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Espectacular. Está, perfecto. La gente está dentro del vestuario, están obviamente tristes y mal por la derrota, se les vio en las caras. Y bueno, están teniendo una charla dentro del vestuario, cerraron la puerta. Nuevamente entre todos, delegados, presidentes, técnicos, jugadores, se están hablando entre ellos. Vamos a hablar así en breve, podemos ingresar a la cancha para tener la palabra de alguno de los campeones del AD. Perfecto, Mati. Te avisamos por acá cuando quede finalizada la premiación, que es lo que está sucediendo en este momento. Voy a decir una cosa, espero que no se enoje nadie. Creo que era un gesto de parte de la gente delito quedarse a ver la premiación, ¿no? Sí, sí, tal cual. Como se hace en las diferentes competiciones. Tal cual. Entiendo el enojo, entiendo la situación, entiendo todo, pero hay un poquitito de taito. Entiendo que no están bien las cosas entre estos equipos, además, que vienen con rencillas de antes. Hoy también se demostró. ¿Cómo, perdón? Y cómo fue el partido también. Claro, sin duda. Pero un gesto no le costaba nada a la gente delito quedarse adentro del terreno del juego, me parece a mí. Bueno, señores, en definitiva fue campeón el equipo de Cooper. Cooper, ahora empieza la premiación para el equipo campeón. Ya están saludando los dirigentes de la AUF. Está la copa del primer puesto del campeón. Nosotros en instante nada más vamos a tener en vivo. Si así lo determina la AUF, porque ya no sé a esta altura qué puede pasar, ¿no? Creo que tú te puedes entrar a la cancha después. Sí, sí. Después de la premiación estamos autorizados. Después de la premiación estamos autorizados. No debería haber problema. Así que, bueno, pero siempre hay teléfonos descompuestos. Siempre hay alguien que pone el palo en la rueda y capaz que se complica. Bueno, pero esa es otra historia. O sea, nosotros cumplimos con lo medular que es traerle esta transmisión, esta gran transmisión que, bueno, se nos fue larga por esta definición que tuvo en definitiva, que los penales, que la largue. Realmente muy emocionante lo que hemos vivido. Y un epílogo realmente de perillas, un gran broche de oro a este gran campeonato organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol. Esta vez con este ascenso, por las que duelen, con el condimento del ascenso que lo tiene Cooper, el mejor equipo por lejos, lo demostró en este campeonato con esa remontada que tuvo en la recta final, ganándole a todos en la liguilla y forzando esta definición con el campeón de la fase regular, que fue el hito que vendió carísima su derrota. Realmente impecable el torneo que hemos presenciado y disfrutado de la primera divisional D. Ahí está Cooper, señores, está la gente de la Asociación Uruguaya de Fútbol con esos paneles divinos, con ese arco por encima de los jugadores. Vendrá la premiación al capitán, hay aplausos. Allá está la gente de la mesa ejecutiva, los funcionarios administrativos de la AUF. Vemos a Álvaro Caleca, a Freddy Unayek, en estos momentos que van a estar premiando al capitán del equipo. Entregando la Copa a Munirka, el campeón de Uruguay. Con medallas incluidas, etcétera, etcétera. Se la van a Jorge Zambrana, el capitán del equipo de Cooper. A él le cantan además sus compañeros, señoras y señores, va a ir la Copa arriba. Será Cooper premiado como campeón de esta divisional. Cooper, mi querido Avellaneda, con puntos altísimos a lo largo del torneo, yendo de menos a más este equipo, desde Vila hasta Robert Flores, que se metió en el equipo al final del torneo, hasta Zambrana, hasta Lea Raimundes, la verdad. Y sin un goleador, nueve goleador, como sí tenían los otros equipos, Blanco, Viñones, todo ese tipo de futbolistas, bueno, si no fue más repartido el goleo y tuvo en Zambrana para mí la figura excepcional de su equipo. Zambrana por arriba de todos fue el desnivelante totalmente, factor de desnivel que tuvo el equipo de Cooper a lo largo y ancho de este campeonato. No me quiero olvidar de Benjamín Álvarez, que hoy no estuvo, hoy no estuvo, pero que fue un factor fundamental en muchísimos partidos en la lucha de la mitad de la cancha. Y ahí eleva la Copa, Cooper, campeón de la primera divisional de... Ahora sí estamos habilitados para entrar a la cancha y estar haciendo las notas pertinentes con la gente de Carrasco en este gran festejo. Copa en alto realmente de la gente de Cooper que festeja airosamente esta gran conquista en esta noche aquí en el Palermo, estimado Iván. Sí, señor, este equipo de Cooper que jugará la próxima temporada en la primera división amateur de nuestro fútbol, en la divisional C, llevándose el primer ascenso que otorga esta divisional en la historia. No, y yo hace un ratito les dije el tema de mi selección del campeonato. Y bueno, el jugador del campeonato tiene que ser el jugador del equipo campeón y el jugador del campeonato, a mi criterio, termina siendo, así como dije, que Lucas Paso había sido el jugador de la fase regular, el mejor jugador de la fase regular, el mejor jugador del campeonato, a mi criterio, tiene que ser el jugador del equipo campeón y elijo en esta oportunidad a Jorge El Poroto Zambrano. Sí, totalmente de acuerdo. Hoy aparte hizo un golazo impresionante, en el peor momento de Cooper en el partido, metió un golazo impresionante, la verdad, hay que valorar la calidad de jugador que tuvo la divisional este año. En general, ¿no? En general, en todos los clubes, pero yo lo dije en el primer partido que hicimos acá con Deutscher, Cooper era el equipo con más nombres, en cuanto a jerarquía, era el equipo, el mejor equipo, y con el paso del campeonato lo fue demostrando. Sí, señor, y lo ha corroborado. Yo en la previa lo dije, lo vuelvo a insistir una vez más, no es por sacarme el cartel, pero quiero ser coherente y sostener lo que dije. En la previa me daba la impresión de que Cooper estaba un escalón más por arriba del hito, por eso mismo, por la carpeta, por los hombres de experiencia, por lo que estaba rindiendo Zambrana, sobre todo, en un campeonato magistral, que lo consagra y que le da la posibilidad de estar dando la vuelta olímpica, como la empieza a dar en estos momentos la gente de Cooper, teniendo la copa en alto, que la va llevando jugador por jugador. Sí, escuchamos a Tute Ferreira, que está en la cancha. Bueno, justamente, obviamente cumpliendo los protocolos y demás que se nos dieron al principio de este partido, la gente de Cooper está dando la famosa vuelta olímpica en un parque de Pará, que si bien está dentro del negocio, arranca a dar su vuelta olímpica por su derecha. Hablamos del arco, que tiene peligro, no me tiro, si no me equivoco, detrás. Arranca a dar la vuelta y, bueno, justamente arranca a festejar toda la gente de Cooper acá en el parque de Palermo. Sí, señor, y sabe que están esperando la gente de la Liga Montevideo, que hay fútbol 8, creo que era a las 20 horas, bueno, ya no va a ser 20 horas, pues 20.30 ya. Así que, mientras tanto, esperamos la autorización de la comunicación de Auxi, Mati. Bien, estoy acá con el Álvaro Calé, que es el presidente de la mesa, que siempre lo agarramos para hablar un ratito. Álvaro, bueno, terminó la vez. ¿Qué te deja todo este campeonato, este partidazo que nos dejaron acá Lito y Cooper? Bueno, la verdad, muy conforme. Digo, no se podía esperar menos. Una final impactante, digo, hasta los penales. Bueno, me voy muy feliz. Le pedimos otro año. Un año donde se compitió, donde hubo muy buenos equipos, donde se llevó adelante toda la divisional, como desde el momento que decidimos con Freddy arrancar, hasta el momento que se terminó, todas las fechas cumplidas, no hubo que suspender ninguna etapa. Buenas canchas, buenos clubes, buenos partidos. La verdad, me voy más que contento. ¿Hay anti-opium, puede ser? Sí, de verdad, hay control anti-opium. Ya pensando en el año que viene, la divisional, supongo yo que, bueno, ya tienen planes a hacer un 2023. Sí, claro, digo, esto no se corta nunca. Digo, terminás un campeonato y ya empezás a pensar en el otro, como no puede ser de otra manera. Digo, tratar de mejorar en lo que falta y tratar de, bueno, buscar abrir un poco más las puertas. Quiero, si podemos, llegar a 16 clubes y pelear. Bueno, algunos cupos más en la Copa Uruguay para la divisional. Todo lo que se pueda para sumar, vamos a estar en eso. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, como siempre. La palabra de Álvaro Calé, que es presidente de la mesa ejecutiva. Bien, hablando con Matías Ferreira, el presidente de la mesa ejecutiva de la B. Lo vamos a cortar de ahí a Matías, le vamos a cambiar el retorno, pero dale vos, Matías. Bien, tenemos la palabra de Alejandro, delegado de Cooper. Bueno, Alejandro, ascendieron campeonato divino y la verdad partió infartante. Infartante, sí, la verdad que todavía estoy con el corazón latiendo a mil. Pero bueno, está, estos burices, la verdad que la rompieron, tanto el Lito como el Cooper. Un partidazo, la verdad, a un nivel, por suerte, la D nos dejó. Bueno, festejaré entonces, presidente. Muchas gracias y saludos a todos, dale. La palabra de ahora el presidente, Alejandro, mejor dicho, presidente no, delegado de Cooper. Che, Tute, ahí lo tenés al presidente, Altito Sierra, que está hablando con Freddy Dunayek y Álvaro Calé. Ahí está el presidente de Cooper, que va a tener en la disyuntiva, porque tiene a Tacuarembó y tiene a Cooper ahora. Son dos instituciones que él está gerenciando y que ahora viene ahí, Tute, en primer plano. Tenemos la palabra de Tito Sierra, presidente de Cooper. Bueno, Tito, la verdad, un campañón de Cooper y además con ascenso. Sí, la verdad que es una gran alegría. Ha trabajado, estaba felicitando a los dirigentes de la divisional, a Calé y a Dunayek, que han hecho un contacto espectacular, que nos ha hecho de acuerdo a todas las adversidades y lesiones que tuvimos, venir remando atrás y es lo que nos emociona más, como el primer día, como el primer día. ¿Qué te ha dejado esa divisional de que, bueno, al principio Cooper no arrancó con el mejor pie, no arrancó con un pie izquierdo, y ahora Cooper, bueno, se consagra de esta manera, en un partidazo tremendo frente al otro mejor equipo de la D, en nuestra opinión, obviamente, del equipo, y además ascendiendo. Y también teniendo un lugar en la Cooper Uruguay nuevamente, como es el año pasado. Sí, ahí que lo nombraste, hay que hacerle un gran homenaje al Cooper, al Cooper Alito, que está integrado por queridos amigos, queridos amigos de la vida, compañeros como el Rodon M, un amigo del fútbol, el Pocho Navarro, como siempre le digo, lo mejor, el empresariado del fútbol, mi amigo también, que nos vemos todos los días, primero un homenaje a ellos. Para nosotros fue un año muy adverso, tuvimos, tenemos cuatro jugadores en este momento, tres fracturas y una rotura de cruzado, que no pudieron jugar en todo el campeonato. Hoy volvió, después de desgarrarse el primer partido, Rodrigo, el volante central, tuvimos seis desgarros, un montón de adversidades, Leandro Esquerra, a quien le dedico el triunfo, porque no vino, porque fue papá, también rompió la rodilla. Entonces, digo, se valora mucho más y sobremanera, jugando con un rival de mucha calidad, de mucha fuste, de mucho respeto, que me complicó mucho las cosas. A las órdenes, La palabra de Tito Sierra, presidente de Cupero. Bueno, y tenemos los jugadores de aquel lado, ¿no? Antes que se nos vayan para el vestuario, estaría bueno tener a Zambrana, alguno de los jugadores que ha conseguido el título del mejor. Están todos allá, están todos apiñados frente a la tribuna. Seguramente allá va Tute Ferreira, acompañado también, bueno, está Iván, que va a dar una mano allá abajo, anda Valentín Puntigliano, ya para traerles de primera mano los testimonios de la gente que ha obtenido el ascenso y el título, Martín, en esta temporada 2022 aquí en el Palermo. El bicampeonato, solo que esta vez con un gustito especial, ¿no? Un gustito porque hay ascenso directamente con el año pasado en ese torneo relámpago que hizo la División Alde sobre fin de año, que prácticamente en 15 días se definió, no tenían derecho al acceso. Y esta movida de toda esta gente que trajo esta final motiva, así como la C, este año tuvo dos ascensos directos y dos repechajes, ¿por qué el año que viene la D, con todo este énfasis que se puso y un campeonato televisado, que por ejemplo en la C no fue televisado en ningún momento, ¿por qué no tener dos ascensos? Porque hoy, la verdad, los dos equipos se merecían, tanto Lito como Cooper ascender, no hay dudas de eso. Pero bueno, solo podía ascender uno en definitiva. ahora me quedé pensando el tema del presidente, ¿cómo es ahora la historia? A mí, bueno, está bien, no digo nada, no digo nada al respecto, rápidamente se venía a la mente que Tacuarembó ascendió, porque si no era un tema, dos equipos en la misma división. Tío, por eso tiene dos ascensos, dos ascensos, Tito, si no iba a haber un conflicto de intereses, ¿no? No, puede ser dueño de dos equipos en el mismo campeonato, pero está, olvídense de esto, retorno porque Tacuarembó ascendió. ¿Con quién estamos ahora? A ver, Tute, te escuchamos. Bien, tenemos la palabra de Hugo Sousa aquí en el campo de juego, ya podemos ingresar con Total Loro María. Bueno, Hugo, felicitaciones primero que nada por el ascenso y además un partidazo no apto para cardíacos. Sí, sí, bueno, muchas gracias a vos, te tengo que agradecer y ya en público agradecer al compañero, a todos los que me acercaron al club. Y bueno, de verdad, sí, fue el partido anterior también con este equipo, fue durísimo, se lo ganamos en la hora y hoy parecía que se lo llevaban ellos, pero bueno, menos mal que pudimos aguantarlo y en la definición de penales estuvieron fino y bueno, otro arquero de verdad que también pudo lapar las que niegue lapar y salió bien. Con la experiencia que tenés vos con la trayectoria en club de primera y demás, ¿cómo se viven partidos así? ¿no? Que tenés una ascenso en fuego, definición por penales, pero empatan en los últimos segundos, ¿cómo se llevan estos partidos? Y de verdad que cuesta un poco también manejar las emociones, pero bueno, tenés que tener la tranquilidad de poder reacomodarte cuando recibís su golpe y bueno, si tenés que ir a buscarlo también ver por dónde es y bueno, creo que también ayudó un montón de que tenemos gente de experiencia que no es solo uno sino que pudimos sumar a varios, a Robert, bueno, a Leandro Esquerra que esta vez no pudo estar, a Lindio, que son todos gente que estuvo de principio en el club. Y bueno, seguro me olvido de algún otro, bueno, Vila, el Mono Zambrana, entonces eso también ayuda un montón, te facilita un poco la tarea y también te sabés que pueden aparecer en los momentos complicados. Hugo, seguí el retorno para que los compañeros te hagan un par de preguntas, así que bueno, Alberto, Escribano, Hugo, les está escuchando. Bueno, Hugo, realmente las felicitaciones, qué partido chivo, qué definiciones, yo me vi todos los partidos, todos, me vi el 2 a 2 del Víctor de la Valle en la fase regular, el partido de ida, me vi el 3 a 2 que perdieron en el parque Huracán con uno de menos, inclusive el hito, huevo ese gran partido 3 a 2 que se tomaron revancha a ustedes para desembocar en este, bueno, partido infartante de emociones, lo que mostró la paridad entre uno y otro porque definitivamente ustedes salieron airosos por tener, bueno, jugadores de experiencia, por cimentar en un Zambrana, en un Robert Flores, en un Nueva Vila, vos lo dijiste, vos en la defensa, el gurí que hoy no estuvo, Benjamín Álvarez, que para mí fue un baluarte indiscutible también para Cooper, mis sinceras felicitaciones y bueno, a disfrutar de este momento, realmente se lo merecen. No te agradezco y fuiste muy claro con el análisis y con todo lo que viste comparto y sí, de verdad, me había olvidado de Benjamín también que hizo para mí un campeonato de 10 puntos y hoy, bueno, justo se lo perdió hoy pero acá hubo mucha gente que fue importante, grandes, jóvenes y bueno, mucha gente que apoyó y bueno, menos mal que pudimos coronar esto que para nosotros era importantísimo. Alberto, de mi parte hay una pregunta más, no sé ustedes. Hola. No, buenas noches, hubo las felicitaciones del caso por este gran campeonato de ustedes y dos preguntas, una, ¿cómo hicieron para hacer este sprint final en la liguilla? Porque en definitiva, como quien dice, entraron cuartos en la tabla y terminaron ganando todos los partidos y a la postre teniendo la ventaja deportiva en la tabla anual. Y la otra, ya son campeones, ya ganaron los penales, apelando a tu sinceridad, fue penal lo que le cometiste a Viñones en el primer tiempo, ¿no? No, no, esto último que me dijiste que penal. Te decía, apelando, ya son campeones, ya terminó el partido, digo, apelando a tu sinceridad, en el primer tiempo le cometés penal a Viñones, ¿no? Que el árbitro no sanciona. ¿Es así? Bueno, no me acuerdo en cuál, no me acuerdo ni de la jugada, pero creo que no, no sé si ni si me forceguí con él dentro del área. De verdad que no me acuerdo si me podés repescar un poco. Fue el poder, el tiempo nosotros vimos tipo casi una jugada, casi un codazo tuyo sobre él en el media hora del primer tiempo más o menos. De verdad que si lo llevo a agarrar no veo porque creo que soy yo el que despejo la pelota y él me, no sé si me viene a chocar o qué o algo así. De verdad que si lo ve como penal intención no tenía de pegarle, sin menos dentro del área, pero hay veces que son jugadas difíciles de interpretar y bueno, capaz que para algunos penal y para otros no. Bien, entiendo bien. No me acuerdo bien de la primera. De la primera no. Era lo del sprint final que hicieron ustedes en la liguilla porque entraron como cuartos en la liguilla y terminaron definiendo y logrando la ventaja deportiva. Sí, sí, pensé que nos preparamos también y sabíamos que iba a ser durísimo y nos preparamos para ganar todos los partidos de la liguilla. Sabíamos que se tenían que caer varios y que íbamos a encontrar el equipo mucho más fuerte y buscando también quizás ganar todo como nosotros. Y bueno, tuvimos hasta ver la suerte y la capacidad de poder ganar, no más que eso. Gracias, Hugo. Bueno, muchas gracias. Que pasen bien a las órdenes. Bien, la palabra de Hugo Sousa acá no me quiero poner el día de hoy. Bien, señores, estamos festejando junto a Cooper, acompañando el festejo y festejando sobre todo la obtención. ¿Por qué? Porque ganar a Lito, ganar a Cooper, nosotros tenemos que festejar lo que fue este campeonato. Independientemente de los colores porque realmente uno no tiene a ningún de estos equipos en el corazoncito de uno, ¿no? Simplemente... Tenemos nota con Iván, Alberto. Sí, sí. Tenemos la gran necesidad de transmitirle que somos hinchas de la divisional y que no nos defraudó ninguno de estos equipos. Sí, vamos a esa nota. Bueno, me tomé el atrevimiento de agarrar el handy de un segundo para saludar un amigo, para felicitarlo. Sobre todo porque hubo un segundo antes de la roja y que hubo uno de los mejores jugadores de campeonato que pedí una secada y a la otra jugada te echaron. Increíble. Me volví loco. Con los goles te saqué también lo día que no te relaté. Yo hice algo. El año que viene en la sede no sé. No, 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 no. No va a pensarlo. Lo pensamos lo que es. Gracias, Iván. La verdad que sensaciones súper encontradas porque otro año más un ascenso de vuelta lo que viví con el Tito Sierra con Boston River en el 2016 en el 2016 y la verdad este año mucho esfuerzo mucho esfuerzo la gente lo sabe mucho mis amigos mi familia sabe el esfuerzo que hicimos que hice que hicimos mis hijos y la verdad y la verdad que contento feliz sí, cuando me echaron me volví los ojos ya sé que se pasa que era determinado partido no quería saber ganar no quería que arromar jugué con tracturado jugué con fiebre me siento muy feliz muy agradecido muy agradecido la gente de Cooper me trató muy bien me bancó mucho este y la verdad que con este ascenso y este campeonato me llena el orgullo me llena de alegría me llena de fuerza para arrancar de vuelta para jugar un año más en el fútbol de Uruguay en la C una división que no jugué así que no jugué que me falta que me falta así que nada feliz feliz en cuanto a lo deportivo pura y exclusivamente terminan con ocho partidos sin perder cinco victorias seguidas en la liguilla es decir lo que tenía que pasar para que Cooper llegara a hoy con chance pasó era ganar todos los partidos y esperar lo que sucediera con nosotros a ver cuando arrancamos la liguilla era épico que Cooper subiera que ganara anual pero nada lo planteamos así cinco partidos cada un partido cada partido era victoria y ahí esperamos se dio confiamos en que lo íbamos a hacer trabajamos mucho hicimos muy buen fútbol también la cancha ayudó la verdad así que nada coronamos con este título con este logro de hoy la estadística marca que fuimos el mejor de la liguilla con un partido de anticipación ya habíamos salido campeón de la liguilla la anual la logramos el partido pasado así que nada creo que nos merecimos el ascenso lo fuimos a buscar lo logramos con amor con fútbol y se dio sacando el de hoy si hay que elegir un momento en el año la victoria con Lito de la liguilla fue la más fundamental era el partido porque dependíamos de nosotros si van ganando dependíamos de nosotros así que sí fue un partido si no ganábamos ese partido hoy no estaríamos festejando la verdad así que el partido es más importante para nosotros si bien hoy fue importante porque ascendimos el partido contra Lito el 3 a 2 fue épico fue increíble no lo puedo creer todavía así que fue el partido más importante más lindo que disfruté en mi cargo de la futbolística amigo gracias y felicitaciones amigo gracias a vos Mauro Vila en el día de hoy bien Tute espectacular estuvimos charlando hoy en off con con Álvaro Calek el presidente de la mesa que lo tenemos por acá nuestros compañeros siguen allá en la cancha que seguramente van a traer algún tipo más de nota antes que se nos vaya Cooper del terreno que sigue festejando sí estaría interesante yo sé que en el borbollón es difícil conseguir la entrevista pero si pudieran conseguir a el arquero ¿no? a Barrios que fue la figura de Cooper esta noche y acá está está justo acá cerquita lo tenemos lo tenemos cerca está acá cerca porque acabo de dar la nota para la televisión si te escuchamos bueno si quieren tengo a los muchachos que están entrenando para jugar en la liga Montevideo que es la otra nota promocionada dentro de la cancha no sé si te sirve porque después estamos recorriendo acá con Puntigliano y con Ferreira pero no sé hasta dónde va a dar bueno está perfecto mirá yo tengo ahora la presencia de otro integrante de la mesa Freddy Dunayek que le quiero dar primero la felicitación por este campeonato que acaba de terminar en la noche de hoy con la consideración de Cooper yo creo y lo hablábamos con Álvaro en repetidas oportunidades con Calek el presidente de la mesa y ahora contigo Freddy salió el campeonato redondito ¿no? superó las expectativas un nivel de juego hermoso emotivo para ponerle un broche de oro en la noche de hoy que realmente fue espectacular la definición que tuvimos hoy buenas noches a toda la audiencia la verdad que sí salió un campeonato que no lo esperábamos todos los cuadros de muy alto nivel para la categoría ya que es el primer campeonato en serio el otro tú sabés que fue de experiencia que no había nada en juego este sí ya cambió un ascenso descenso copa out y la verdad que jugaron nada que envidiarle a la C para nada ¿no? y no sé si alguna categoría profesional por el nivel de juego que vimos también ¿no? sí todos juegan muchos cuadros tienen jugadores experientes Mimoku Perlito justo jugaron hoy la final jugadores de vasta experiencia en primera internacionalmente entonces eso le da nivel a la categoría a los cuadros a la divisional y también el apoyo que ha crecido del público es impresionante Freddy el año que viene nuevos desafíos la divisional se encuentra fortalecida hay que esperar las elecciones que vendrán después del mundial ratificar a ver si es el Nacho Alonso nuevo presidente que se ha anunciado una reestructura importante en las categorías amateur por lo que le sentía Álvaro hay intención de llevar a 16 cuadros que estaría buenísimo ¿no? porque hoy por hoy hoy por hoy son 10 se les acaba de ir uno quedó uno stand-by hasta el 2023 por toda esta sanción que ocurrió sobre Keguay hoy hay 10 equipos en la divisional D y habría que bueno promocionar a 6 equipos más si se quiere llevar a esa cifra ¿no? Sí, nosotros tenemos una idea de campeonato y una idea de que entren 16 cuadros que la jueguen 16 cuadros jugar todos contra todos dos ruedas porque este año no hay mundial va a haber Copa América nada más este no va a afectar tanto el calendario el año que viene entonces está bueno yo creo jugar un campeonato a dos ruedas todos contra todos viejo campeonato uruguayo viejo campeonato uruguayo después hacer una liguilla capaz si queda tiempo y ahí y pelear también algún ascenso más este es la idea de nosotros plantear a principio de año según quien sea el presidente de la asociación también dependemos mucho de eso esperemos que sea el Nacho otra vez este y llevar también ampliar el cupo de cuadros que vayan a jugar la Copa Europa Freddy felicitaciones una vez más flor de campeonato y bueno día de hoy ya tiene nostalgia porque no tenemos más transmisiones pero vamos a hacer un programa especial seguramente y vamos a invitarlos para participar a vos para Álvaro para despedirnos formalmente de esta temporada 1022 con total éxito un abrazo grande gracias a vos también y a la audiencia y sobre todo a vos a la radio por el apoyo que le dio a la divisional gracias gracias a Freddy Duracek señores integrantes de la mesa ejecutiva señores bueno los compañeros siguen a nivel de campo queríamos tener todos los testimonios de la mesa no sé si los gurises tienen algo mal le prendemos si no nos estamos retirando prácticamente a ver muchachos tienen alguna entrevista en vivo si no vamos vamos cerrando por acá son las 20 horas 30 minutos que ustedes disponen por ahí compañeros no no tenemos el contacto con los muchachos hola hola me escuchan a nivel de Jaldi no los tenemos bueno muchachos cerramos definitivamente entonces nos vamos ya la gente de Cooper no está en la cancha ya se ha retirado el vestuario vamos a dejarlo que trabajen y que festejen en la reorganización de lo de acomodarse las medallas de todo lo que es realmente este gran pero gran triunfo de la gente de Cooper que en la noche de hoy gritó campeón a los cuatro vientos desde aquí desde el Palermo todavía sigue la gente de Cooper en la triuna enfrente Martín bueno que te ha dejado en definitiva este campeonato que acaba de culminar en estos momentos si en realidad a mi me hubiese gustado tener la palabra y lo teníamos cerquita acá de barrios no sé si si los muchachos tienen la chance de hablar con barrios que fue la figura del espectáculo esta noche incluso atajando atajando penales pero yo no sé si me escuchan o algo los compañeros antes de cerrar si tenemos la chance de hablar con barrios porque estamos ya cerrando son 20 horas 48 minutos si no tenemos contacto con el Handy por eso insistimos insistimos pero no no tenemos vos tenés el retorno ahí Martín ya 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 estamos cerrando prácticamente entonces nos vamos ya la gente de Cooper habló habló Tito Sierra habló su delegado habló Hugo Sousa por intermedio los jugadores habló la gente de la mesa ejecutiva de la primera divisional de un trabajo completo de este equipo que realmente dio todo en todo lo que fue este campeonato que arrancó en aquella noche fría con Lito y al equipo de Deutscher donde ganaba Lito 2 a 1 que le costó carísimo lo decía Martín después cuando pierde los puntos en la liga para definitivamente estar definiendo con Cooper que ha logrado el título y que creo que se ha mostrado como el mejor realmente de la divisional señores nos vamos no no tenemos hemos perdido contacto con la zona de camarines bueno habló Mauro Vila también entrevistado por Iván quien cultiva una amistad desde hace años Barrios es el que está no no es el que está no no Barrios se fue ya hace rato si si se fue hace rato era que estaba con camiseta verde clara pero ya ya se fue ya no 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 queda nadie señores vamos a estar desconectando todas las unidades móviles allá viene Matías hablando con alguien a ver allá viene Matías hablando con alguien de Campera Roja veo allá por la punta no sé si lo está trayendo para acá para acá no sé si lo está con alguien que está en la punta no sé si lo está que está tratando de lo que está lo que está haciendo con alguien Gracias.